Esta canción en la Tepa que representa al ensayo de Mariachi. Sé que la formación, la minima, se de... Español. Español. ¿En español? Sí. Uy, yo olvidé que... Sí, yo olvidé que estaba diciendo. No, hemos cantado esta canción porque... Habla del conjunto, de la agrupación que es el Mariachi. El Mariachi es de señores o ahora las damas se están incluyendo como en todos los eventos, ya sean políticos o de todos. Entonces, eso se le dice Mariachi a alguien que está vestido, aunque no sea músico. Entonces, esta canción la hemos hecho representando al... Lo que es el Mariachi. Que habla de sus instrumentos y habla de... Y gusta la tequila. Entonces, vamos a seguir haciendo otra buena canción que es... Díganme cuál es, señores. Alguien pidió esa canción y lo vamos a hacer. A veces. Vamos a tratar de decir... Hola a los amigos, ¿cómo están? Muy bien. Quiero saludar a todos ustedes, a los que vinieron de lejos, a los que vinieron de aquí cerca, de la colonia. Dicen que hablo yo en español, voy a hablar en español. Si no es bueno, disculpenme. Porque ya cuando está uno aquí en un micrófono frente al frente, se olvida hasta lo que uno... Con lo que nació. Hasta donde me se acuerda uno. Hasta donde nació. Gracias a los amigos de Juliet y Gabriel. Todos los amigos de ella. Compañeros de trabajo. Vamos a hacer esta canción que dice... Bésame mucho. 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 que tengo miedo a verte y perderte después. Uf, échate, quiero tenerte en mis brazos, sentirme muy cerca, muy cerca de ti. Piensa, ¿qué tal es mañana? Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Uf, échate, quiero tenerte en mis brazos, sentirme muy cerca, muy cerca de ti. Uf, échate, quiero tenerte en mis brazos, sentirme muy cerca, muy cerca de ti. Uf, échate, quiero tenerte en mis brazos, sentirme muy cerca, muy cerca de ti. Uf, échate, quiero tenerte en mis brazos, sentirme muy cerca, muy cerca.